Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenido a otro video más, como siempre yo les doy la bienvenida a los videos Para el que no me sigue, soy Emanuel Enche Y hago videos junto a mi familia y empleados que ya son parte de la familia también ¿Qué vamos a hacer hoy? Les voy a mostrar por primera vez el uso del piloto automático FJ Dynamic Acá tenemos la antena RTK ¿Qué tiene esta antena? Como principal ventaja o cosas así es el tema de la señal Tiene una señal RTK que tiene un margen de error de 2,5 centímetros Y al tener esta antena en el campo o en el lugar que vayamos a hacer el trabajo No tenemos que pagar una señal de corrección Así que en ese sentido es algo bastante bueno porque compras el equipo y no pagas más señal Así que hoy les voy a mostrar junto con mi hermano Horacio por primera vez el uso de este equipo Lo vamos a probar acá en el patio ya que todavía falta tiempo para la cosecha Así que vamos a ir viendo que es lo que ocurre Ya estoy con la cosechadora en marcha El loguito de FJ Dynamic Vamos a encender el equipo Vamos a encender el equipo Ya en el video de la instalación se lo mostré Ahí tenemos la tecla de corriente La encendemos ahí Que eso es tipo un corta corriente Y encendemos la pantalla de acá Mantenemos apretado Un ratito Ahí encendió No veía por los anteojos Pero ahí arranca su Su presentación Y ahora vamos a ir afuera del patio para comenzar con las calibraciones y eso Y acá me muestra el dibujito de una cosechadora Porque le puse que era una cosechadora Así que vamos a mover la máquina ahora Una vez con la pantalla en funcionamiento Acá por ahí me puedo pegar unas trabadas Porque estamos aprendiendo al igual que ustedes en el video Nos vamos a la configuración Nos vamos a configurar información de la máquina No, miento Acá no Información del vehículo Ancho de vía del eje delantero Acá tenemos que configurar la distancia entre ejes De rueda a rueda De la rueda delantera hacia trasera Desde el cabezal al eje de la rueda El eje trasero a la parte de atrás de la cola de la máquina El posicionamiento de la antena Al eje central digamos Y está en el centro La antena hacia el eje trasero Altura de la antena de posicionamiento Ruedas direccionales Ruedas direccionales En este caso son las ruedas traseras Y radio de giro Y radio de giro Tenemos que medir desde un punto del radio de giro Así que lo vamos a ir completando En este caso En este caso que la pantalla Que este piloto automático Tiene la estación base de señal RTK Nosotros tenemos que ir a las configuraciones Y vamos a fuente de señal O sea fuente de señal acá Cuando prendimos la pantalla Estaba puesto en RTK Y nosotros activamos estación base de telefonía Y ahí colocamos el emparejamiento por código ¿Dónde está eso? En la antena y en el mismo manual Acá nos dice La antena tiene este mismo logo Y nos dice el En el Service code En inglés O el código de servicio Sería en español Nos dice ese código Y lo introducimos en la pantalla Y ahí se empareja Y bueno y acá ya vemos que agarra 32 satélites Y la señal RTK está completa Así que vamos a A empezar a probar ahora Una vez que marcamos el lote En este caso Yo le puse que estábamos acá en el galpón Nosotros salimos O sea en este caso Ya lo tengo armada la tarea Pero creamos una tarea Le ponemos el nombre Parcela El campo Yo acá puse que estamos Parcela, galpón, prueba Y... O sea como es una prueba No es un trabajo Y acá yo Me marca la ruta El dibujito de la ruta Le damos ahí Y... No... Salta distinto tipo de trabajo Recta A más Línea recta Línea curva Curva circular Y lindes En línea recta Vamos a probar ahora Vamos a marcar un punto A Y un punto B Y lo vamos a marcar acá En el camino nomás Para mostrarles solamente Cómo es que se trabaja Y... Como yo les comenté Estamos... En la prueba El piloto La primera vez con piloto en la máquina Así que... Estamos... Aprendiendo del... Punto A Marcamos Y... Vamos a conducir hacia adelante Un... Un... Un trecho y le vamos a marcar un punto B Ahí ya va marcando las líneas eh Bueno... Ahí me marca ya la velocidad Estamos marchando a cinco kilómetros Y me marca cuatro hectáreas como a seis por hora Porque el... El aparato detecta... Eh... Como si iríamos con la plataforma puesta Eh... Acá le vamos a marcar el punto B Eh... Acá le vamos a marcar el punto B Ahora estamos haciendo la calibración Del centro de la máquina Corrigiendo la antena Porque me estaba quedando desplazada a un lado Y... Iba y volvía por la misma línea Y la máquina volvía... Eh... Veinticuatro centímetros más para un lado Ahora corregimos eso... Eh... Junto con los técnicos de... FJ Dynamic Y ahora vamos a ver si... Me va a quedar bien o no Me puede estar jugando un poquito en contra Que no... Está bien... Bien parejito el terreno Lo ideal capaz sería en un campo Pero bueno... Y ahí están los gurises tomando mate Mientras... Compensamos esto acá Creo que me está quedando a un costado todavía Pero ya lo vamos a... A ver bien... Bueno... Recién estaba haciendo la calibración de la antena Que entraba acá en configurar parámetros Eh... No... Miento... Perdón... Sí... Configurar parámetros... Calibración del vehículo... Me estaba haciendo la configuración de la antena Que entraba en configuraciones Configuración del vehículo Y le... Acomodaba la antena de posicionamiento Eso... No todas las máquinas pueden ser iguales Ya llegué ahí a un límite Y ahora entré a la configuración de parámetros Y configuración de aparato Porque me estaba quedando dos centímetros la marca a mi derecha Así que... A la derecha Y le coloqué los dos centímetros Que acá dice valor de desplazamiento actual Dos centímetros Y ahora vamos a probar de esa manera Vamos a dejar la marca en el centro de la máquina Eh... Y ahora estoy diciendo tallar la punta para dar vuelta Y... Y ahí vemos que el piloto... Yo ahí... Se está manejando solo en la máquina Después a campo le voy a mostrar realmente trabajando Acá estamos haciendo una calibración media superficial Para grabarles para ustedes también Y mostrarles un poco Eh... Que a campo se lo vamos a hacer mejor Ahora estamos yendo a un campo Eh... Porque ahí donde estábamos probando el piloto No sé si nos estaba ayudando o no el tema del terreno Así que estamos viajando a... A un campito que está acá cerca del pueblo Y... Y... Vamos a... A controlar mejor Porque si no se nos estaba complicando y... Y... Y por ahí si era eso Era una pavada que no le estábamos dando boli Ahora sí mi marca... Mi hermano marca... El centro de la máquina Y ahora vamos a conducir hacia adelante Y vamos a dar la vuelta... Para corroborar que esté bien Como... Ustedes vieron en una calle por ahí Ahí está más desparejo Esto está un poco más parejo Así que... Vamos a agarrar y vamos a hacerlo más prolijo A ver si sube en cualquier momento Yo pongo a empezar grabación Ah... Empieza a pintar ahí No sé si se alcanza a ver la línea de la máquina y las ruedas Pero ya va derechito Ya miren... Estamos andando a 7 kilómetros Que es una velocidad cosecha Y vamos a ver... Si está la línea... En su lugar ahora... Estamos probando todavía... Detallecitos... ¡Oh! ¿Lo ha visto? Quedó bien porque... Mi hermano no midió... ¿Sí? Quedó de 10 Así que bueno... Y acá vemos que el piloto también nos está marcando... Ahí está... Nosotros tomábamos como referencia ese tornillo que es el centro de la máquina Y el destornillador lo plantábamos y íbamos... O sea... Íbamos para allá... Y agarrábamos y marcábamos el centro Y a la vuelta por la misma huella lo mismo Ahora estamos investigando el tema de la marcación del indes o cabecera... Como le decimos nosotros... Creo que es así... Recién marqué un tramo y me dijo que era muy chico... Así que estamos pegando otra vuelta... Y mientras tanto se está viniendo el tiempo... Que cosa que ojalá y llueva... Porque... La sequía es espantosa... Ahí vemos como marcó la otra línea donde yo quise... Vamos a ver si... Me pela yo o tengo que hacer algo nuevo... Porque... Pegué una vuelta de más chiquito me había dicho... Que no debería ser inferior a los... 80 metros... Y bueno... Nos vamos al lote... Miren... Me marca... Hasta las calles marcan... El... El piloto... Nos vamos al lote... Porque... Se levantó viento... Se está alargando a llover... Y ojalá y llueva un montón... Y... Que es algo... Que recontra... Ayuda esto... Si llega a llover... Mucho... Mientras no venga a hacer complicaciones... La lluvia ya está... Ahora sí... Llegando al galpón... Y... Por fuerza mayor... Vamos a tener que suspender... La grabada... De la calibración total... Del... Del piloto... O sea... Ya tenemos... Ya sabemos que... Que va y viene por su misma huella... Y ahora nos falta seguir descubriendo... Las otras funciones que tenga... Pero... Van a tener que ver otro video... Si semejante bendición... Minora que está lloviendo... Y... Y la falta que hace el agua... Así que... Esto es motivo de... De festejo... No sé si no se paga la sal... Mi hermano acá... Y... Y... Para festejar... Y ahí lo pusimos de... En modo nocturno... Y tenemos la tormenta en el fondo y todo... Le bajamos un cambio a la cosechadora... Porque... Y se acabó el chaparrón... No... Y está lloviendo... Paramos la máquina... Y está lloviendo gente... Esto es... Espectacular... No se quiere pagar la sal... Mi hermano... Pero... Espero que... Más o menos le haya sido útil... Y... Todos los comentarios que me hagan sobre el video... O preguntas sobre el piloto... Pregunte... Y... Yo le voy a ir respondiendo lo que pueda... Eh... Y si no la gente de... FJ Dynamic... También nos va a ayudar... Eh... Bueno... Acá estamos con Richard... Que me lo piden todos... Richard... Está mojado Richard... Porque... Llovió... Y estamos contentos... Porque me tiré... Me fui corriendo... A cerrar la puerta de Galpona... No... 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 Me saqué... Para mojarme... Ah... Para festejar... Lo que hiciste la danza de la lluvia... Ok... No me filmaste ahí... Porque no estaba... No estaba... Y estaba muy con el tema del piloto... Pero... Nos vemos... En los próximos videos... Seguimos dando el piloto... Le vamos a enseñar a Ale... A Richard... A todos los que quieran... Eh... Usar piloto... Porque... Es universal... Y es para que lo usen todos... Y... Así que nos vemos en los próximos videos... 은... слова... ? Ina... 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 God... Ina... 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 Ina...